Si era alguien, ¿verdad? Si era alguien, ¿verdad? Si era alguien, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué? Mis queridos amigos, nos encontramos en el Panteón Rosales, que se encuentra en la frontera de los municipios de Chimalhuacán y Ciudad Mesa. Esta noche caminaremos dentro del Panteón. Para eso nos acompañan los amigos que son sepultureros de este lugar. Vengan para que lo conozcan. Ahí están, saluden. Toda no empiece, ya me dio miedo. ¿Qué historia ha pasado aquí? A ver, cuéntanos. Te comentaba que una vez yo estaba en un panteón, está pasando aquí el canal. Vino mi familia a darme de comer y mi niñita, la más chiquita, se asomó a una capilla. Me dice, mira papá, hay una niña ahí, hay una niña ahí. Le digo, ¿cómo crees hija? Vente. Le dice, no, en serio papá, hay una niña ahí. Y le estaba diciendo, hola, hola. Y ya me asomo y le digo, no hay nada. Pero me pongo a leer la tumba y estaba el nombre de una niña que había fallecido ahí. Y me quedé y ella aferrada. ¿Qué has visto Adrián aquí? Yo estaba con un compañero que pues, ya no está aquí. Estábamos en un pasillo. Me dice, oye flaco, y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿no sentiste a alguien que te tocó atrás? Y le digo, no, ¿por qué? ¿Tú sentiste? Y me dice, sí, es que sentí como que algo me tocó aquí atrás. Y pues, yo no me la creí. Le dije, no, no creas, no te creo nada. Y me dice, no, en serio, te lo juro. Y yo me saqué, ¿de dónde? Y digo, no, tú tranquilo, no pasa nada. Pues, ese no está bien, no pasa nada. Y me dice, no, te lo juro, te lo juro que me tocaron atrás. Y agarré y le dije, y pues yo pensé que era, no sé, un gato. Porque luego los gatos se andan paseando por las gavetas. Y me dije, yo creo que es un gato. Y me dice, no, te lo juro que no es un gato. Es como si una persona me tocara atrás. Y yo agarré y le dije, pues esto tranquilo, no pasa nada. ¿Pero a ti no te tocaron? No, la verdad no. La verdad no. ¿Ni tu compañero? A mi compañero sí. No, pero tu compañero no te tocó a ti. Ah, no. Ya contaron todo y ahorita vamos a entrar, ¿eh? No, exactamente. Pues con todo el respeto vamos a entrar al panteón. Vamos a ver un panteón de noche. Vamos a ver un panteón a las 12.25 de la madrugada que son casi, casi, ¿no? Entonces vamos a caminar. Vamos. Pero abracense. 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 Lo que voy a hacer ahorita es quitar el micro. Para tener el sonido ambiente. Para tener el sonido ambiente. O sea. Oita. 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 ¿Los chambos es no? Sí. Estas son de niños. Bueno, con todo el respeto estamos entrando y con todo el respeto solamente es que la gente conozca lo que hay en la noche. O sea, dentro de estas gavetas colocan los cuerpos. Sí. Ajá. Oye. 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 Se escucha como un... Y hasta el fondo, ¿qué hay? O sea, ¿qué hay hasta el fondo? Tupa. O sea, ¿es con pared? Sí. ¿Sí es pared? Ahí no cabe una persona. Es un espacio muy reducido. Lo que hacen aquí es meten el ataúd y después le meten esto. O sea, aquí son restos, guisas, bebés. Ah, ¿son nichos estos? Sí, pero incluso dicen de niños, ¿no? Niño Méndez, ocho y cinco, del ochenta. O sea, estas ya son muy viejas. Sí. Mucho, esta fue la primera sección que se hizo. Mira. Esta fue la primera sección que se hizo. Ah, ok. Ay, perro, me asustó el perro, me asustó el perro. ¿Ves? ¿Eso lo dejaron ustedes ahí? No. ¿O alguien lo usó para algo? Yo creo que sí. Creo que sea para flores o algo. No, se ve como que raspan. Yo creo. Pero sí, aquí a mí lo que me sorprende es que sí son tumbas y adornadas como con niños. Yo creo que la mayoría mejor. Mira. La mayoría creo que son de niños. Son de niños, ¿no? De adultos. De este lado. Esa es la pared que da hacia la calle, ¿no? O sea, es la pared que da hacia la calle. Escucha, escucha. Nos han comentado que hay un video en YouTube. Ajá. En donde, en la parte de aquí, se aparece un niño. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estaban poniendo y se ven ni atrás. Aquí está. Es donde uno corre. Sí, es este. ¿Quién eres, niño? ¿Qué pedo? Niño. Mira, ahí está. Manche. Padre nuestro, aquí estás en el cielo. Se tienen que no ser tu mamá. Ah, ok. O sea, ¿ya han visto ese niño ustedes antes? ¿Qué es esto? O sea, la silueta. Mira, ella es esta. Hay un video en YouTube y donde aparece el niño es este. Estamos entrando a la zona en donde son capillas familiares. Ajá. Cada capilla tiene una capacidad de cuatro, ocho. Ocho gavetas. Y ocho nichos. Y ocho nichos. Ya me está dando miedo, güey. ¿Cómo estás atando? Oye, ¿aquí se siente más frío? Sí, sí. ¿Eh? Ya se va a jugar la temperatura. ¿Aquí va a jugar la temperatura? Oye, es que no, se siente bien. ¿Se va a fumar así? Shhh, shhh. ¿Qué es eso? ¿Qué fue? 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 ¿Piste algo? ¿Piste algo, no? ¿Piste algo, no? ¿Piste algo? ¿Piste algo? ¿Piste algo? Si era alguien, ¿verdad? Si era alguien, ¿verdad? Si era alguien, ¿verdad? No, 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 no Como si algo te empujara La energía, ¿se siente una energía? Es que ahí bajó la temperatura y fue cuando giramos Pero él entró, yo entré con él No, no, yo me sigo Espérate, espérate, mira, mira Y por ejemplo, ustedes que saben de eso, ¿esto qué es? ¿Qué es eso? Es un trabajo Un amarre Ha de tener una pertenencia de alguien adentro Está como del cuello, ¿no? Está amarrado ¿Y ese no lo tocan? No ¿No lo tocan ustedes? Por el hielo igual porque Eso no se ve como lo levantamos Y mira cómo está el perro ahí Atento, ¿eh? ¿Cómo está el perro atento? Y el perro atento ¿Ahí? Porque también los perros los cuidan, ¿no? Sí, sí ¿Qué ha sido como lo más fuerte que han visto de estos trabajos? Luego en las cajas, por ejemplo, luego nos echan sus animales muertos, ¿no? Y ponen sus notas ahí También igual, este, cabezas de animales que luego las caen Cabezas de animales Ajá ¿Quién estás tú más allá? ¿Alguna historia? Un compañero Ajá Que una estaba abriendo una de esas, como están abajo Ajá Pero ya cuando volvieron a querer poner la tierra Luego, o sea, nada más dicen que se escuchó que hizo Los jalaron Los jalaron para abajo Pues amigos, hemos visitado este panteón Que se encuentra entre Chimalhuacán y Nes El panteón Rosales La verdad es de que se siente Una vibra extraña, rara Como ellos lo denominan Una pesadez Pues esta es la vida En el panteón, en la noche La verdad queremos agradecerles O sea, sí nos vamos con mucho miedo ahorita Pero mi respeto es para este lugar Y pues de verdad se los digo Son historias de terror Y no son payasadas Hasta tu colonia, hasta tu colonia Los destrampados llegan hasta tu colonia